La Organización Mundial de la Salud aprueba el uso de tratamientos experimentales para luchar contra el ébola en África Occidental, aunque no se haya comprobado su eficacia. Una decisión tomada inmediatamente después de que Estados Unidos haya autorizado el envío de su suero Zetamab a Liberia. Los expertos lo aplauden, pero advierten de que no es un remedio milagroso. Para los más de 1.800 infectados de ébola, este suero antiviral es su única esperanza. La OMS ha aprobado hoy su uso en África Occidental. La OMS podría salvar cientos de vidas, aunque los expertos exigen cautela. Ahora, como sabes muy bien, este suero experimental, que no milagroso, porque no está comprobada toda su efectividad, es un suero que se ha utilizado primero en estudios en macacos y en ratones, y solo en tres personas. Aunque el virus haya llegado a España con el traslado del padre pajares, la población puede estar tranquila. En España y en Europa, la probabilidad de que esto produzca una diseminación es mínima. Bajísima. Este señor ha estado tratado en unas condiciones de bioseguridad muy altas. África Occidental, el foco del mortal brote de ébola, es la zona a controlar. Aunque el suero se ha agotado, Estados Unidos ha ordenado su inmediata producción para repartirlo en Guinea, Sierra Leona y Liberia. Ahora mismo el país de mayor riesgo es Nigeria, el gigante africano. Cuidado con Nigeria, que lo han dicho ustedes muy bien, es un país muy grande, y como no lo controlamos, se nos va a hacer eso de las manos, entonces tienen que hacer, entre otras cosas, ellos allí los deberes, para los cuales nosotros también les tenemos que ayudar, porque ellos, les digo una cosa, no tienen nada. Los países del planeta han declarado la guerra al ébola y van a poner todo de su parte para ganarla.